¡Eso es! ¡Que vive en Perú, señores! ¡Claro que sí! ¡Todo, todo, 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 todo ahí! Desde que era niña aprendí a querer a esta tierra hermosa que me vio nacer y aprendí la historia de mi gran nación que llena de gloria nuestro corazón y aprendí, aprendí, aprendí que el Perú es Machu Picchu y es el señor de Cinta como las líneas de Nazca y las ruinas de Chanchan ¡Que vive el Perú, señores! ¡Que viva la marinera! ¡Que vivan nuestros colores! ¡Arriba nuestra bandera! ¡Porque soy peruana! ¡Viva el Perú! ¡Yo vivo orgullosa! ¡Viva el Perú! ¡De mi tierra hermosa! ¡Viva el Perú! ¡De mi patria entera! ¡Viva el Perú! ¡Que venda mi costa! ¡Viva el Perú! ¡Y mi cordillera! ¡Viva el Perú! ¡Arriba la selva! ¡Viva el Perú! ¡De todas maneras! ¡Que vive el Perú, señores! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú!